Anochecer boyacense bambuco de Héctor José Vargas Sánchez La noche invita al reposo, las aves dejan su canto El labriego su asadón, el labriego su asadón Los bueyes, yugo y arado El gallo en el gallinero, lanza sus primeros cantos Y se desvela pensando lo duro de su trabajo Un perro ladra impaciente, haciendo guardia en el rancho Y el ganado en el corral, y el ganado en el corral Sueña con tambres de pasto En la mitad de la noche, la luna esparce sus rayos Y de humoso la presencia denuncian sus crudos pasos En su diestra lleva un tipe, en su siniestra dos ramos Con un mensaje de amor, con un mensaje de amor En su garganta y sus manos, timidamente una puerta Sus postigos va doblando Y ante la luna dos almas su amor se están entregando Y ante la luna dos almas su amor se están entregando